hola mis hermosas bienvenidos al canal de fantasías marcel hola hola mis hermosas amigas y amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo más y bueno hoy les traigo esta súper especial flor de nochebuena que es ideal para sostener lo que es una cortina espero y les guste y vean el vídeo completo además tiene dos funciones que es para sujetar lo es lo que es nuestra cortina para evitar los amares y los nudos y bueno también es para colgar en lo que es puertas ventanas e incluso para el árbol de la navidad espero y les guste esta manualidad así es que no olviden ver el vídeo completo los espero en el vídeo bueno para hacer nuestro sujetador de cortinas vamos a necesitar un cd vamos a necesitar un cartón donde vamos a marcar lo que son nuestros pétalos bueno yo tengo aquí lo que son los pétalos los hice en periódico bueno y la idea es de que lo medí de lo que es del centro hacia afuera para que sobresaliera de lo que es el cd bueno ya es el tamaño que ustedes quieran y este mide lo que son 10 centímetros y voy a hacer tres tamaños 10 centímetros de 8 y de 6 y bueno también vamos a necesitar lo que es el foamy adiamantado ya sea rojo amarillo y verde y o sea ya puede ser el color deseado o también puede ser liso sin adiamantado bueno nuestra pistola de silicón y también voy a aquí tengo lo que es una hoja que es el tamaño que ustedes quieran y bueno también tengo lo que es un círculo que es el que vamos a poner aquí pero en lo hice en cartón y lo vamos a pasar a color amarillo también tengo lo que son unas perditas que los vamos a ocupar para ponerlas en el centro de nuestra flor el resorte vamos a ocupar es el color que ustedes quieran tengo de 35 centímetros y otro de 5 centímetros a 10 centímetros es dependiendo como lo quieran de largo porque la idea es de que aparte que va a ser sujetador va a ser puede ser colgante para lo que es el árbol de navidad o para su ventana tijeras y bueno comenzamos con nuestro nuestra flor de nochebuena en sujetador bueno pues aquí ya tenemos lo que son nuestros pétalos ya recortados miren yo lo lo que hice los grandes los hice en color rojo los medianos en color amarillo y bueno los más pequeños en color rojo así es que bueno es como ustedes quieran pueden hacerlos en los tres rojos o los tres amarillos o bueno como los hice yo y bueno vamos a hacer dos círculos como les había comentado tapando lo que es el centro de nuestro CD y bueno no vamos a forrar nuestro CD o como ustedes quieran bueno hay unos que tienen colores diferentes como estos que tengo yo y bueno la idea es que lo brilloso quede hacia afuera porque al hacer la flor vamos a tapar todo esto así es que bueno ahora lo que voy a hacer es de pétalos hice cinco de cada tamaño y lo que voy a hacer es hacer ponerle solamente a cada pétalo un pedazo un poquito de silicón caliente para poderlo hacer de esta manera y se haría así así es que bueno vamos a hacer con todos los pétalos de esta manera y bueno como yo les vuelvo a mencionar voy a hacer con silicón caliente un poquito solamente para pegar de esta manera que quede presionado de esta manera esperamos un rato para que pegue bien así es que bueno así vamos a hacer con todos nuestros pétalos bueno pues ya que tenemos nuestros pétalos de esta manera pegados los tres tamaños bueno ahora vamos a ponerle a nuestro disco o CD lo que es el resorte que bueno hay dos formas de poner lo que resorte una manera es el doblarlo por la mitad y meterlo por lo que es el agujerito y hacerle un amarre de esta manera y pegarle a los lados de así y de esta manera nos quedaría en la parte de atrás esta parte o la del lado que ustedes quieran van a va a ser lo que es el resorte para ponerla en la cortina o otra forma es igual que lo que yo quiero es lo brilloso va a ser para del lado de de aquí va a ser lo que es la flor y lo brilloso va a ser hacia afuera entonces lo que yo quiero hacer es hacerlo así de esta manera dividir lo que es el resorte y pegarle en la parte de acá atrás con lo que es silicón caliente de esta parte de acá y de la otra parte y bueno dependiendo la cortina que sea de gruesa o delgada ya le queda lo que es el amarre que va a ser nuestra cortina si se dan cuenta o también podemos amarrarlo de esta manera meterla en lo que es el hoyito las dos puntas del resorte meterlos y sacarlas en la parte de afuera que es así y pegarle lo que es de esta manera así quedaría quedaría de esta manera y pegarle con lo de acá pegarle aquí y sobresaldría esto así es que ha ido de dos formas bueno yo lo voy a hacer de esta forma y ya llegamos pegándole le vamos a poner lo que es en este caso voy a poner el círculo en color amarillo para tapar lo que es nuestro resorte de esta manera y ya nos quedaría así el lado que ustedes quieran para que quede su cortina o el amarre así es que bueno a ver como nos queda de esta manera y bueno de la otra forma también se puede pues bueno de esta manera nos queda miren nos queda de este lado así es también depende lo grueso de su cortina este está corto yo tengo unas cortinas delgadas pero ya es cuestión de cada quien ¿verdad? y bueno aquí lo que yo hice es pegarle aquí está bien pegado con el silicón caliente y hay que dejar un buen rato presionado para que se enfríe y pegue muy bien así es que bueno de esta manera nos queda en la parte del hoyito ahí le voy a tapar lo que es con un foamy adiamantado de esta manera y recortar lo que es el sobrante para que no se vea solamente tapar lo que es el resorte y de igual manera vamos a hacerlo de la parte de atrás igual lo voy a hacer tapándolo con lo que es un círculo de foamy adiamantado amarillo y bueno así le vamos a hacer vamos a pegarle y continuamos bueno miren así nos queda lo que son nuestra primer capa y ya ahorita ya le adelanté lo que son la segunda capa que es en este caso son las amarillas que yo tengo que serían las medianas y bueno de esta manera las estoy poniendo las estoy poniendo en medio de las dos grandes y de esta manera voy a ponerlas así y bueno van a ir igual lo que son los cinco pétalos de esta manera y vamos a ir pegando y después nos seguimos con los pequeños que serían en rojo que también irían en medio de esta manera así y vamos a ir pegándolas con igual silicón caliente así es que vamos a ir formando nuestra noche buena pues miren así nos está quedando nuestra noche buena se ve padrísima ¿verdad? y bueno miren de esta manera nos queda y en la parte de atrás así nos tiene que quedar así es que bueno esta es para colgarse y lo que es el resorte para la cortina es que tiene dos funciones y bueno estamos terminando y lo que voy a hacer es aquí ya tengo recortado lo que son las hojas se las voy a poner recorte cuatro y bueno en el centro también voy a poner a formarle lo que son las perlitas ya si las quieren recortadas una por una se las van poniendo en medio o simplemente con la misma tira irla pegando a lo que es alrededor del círculo que hace lo que es los pétalos que queda un círculo aquí en medio y se le va poniendo lo que es las perlitas así es que vamos a ver como se las voy a poner para que vean bueno mis hermosas así nos queda esta noche buena y bueno este es el resultado final y bueno aquí le puse lo que son las perlitas yo no las corte así como estaban en tiras nada más las hice en círculo y las fui pegando con lo que es el silicón y bueno también tiene aquí las hojas y bueno en la parte de atrás de esta manera nos queda como les había comentado que es para amarrar lo que es la cortina o sujetarla y hay que quitarnos de los nudos de los amarres que siempre le hacemos y por qué no ponerle lo que es una noche buena y bueno también la idea es para que la cuelguen en el árbol de navidad ventana o puerta así es que tiene dos funciones y bueno a mí me encantó así es que bueno yo soy Fantasías Marci si les gustan estos videos no olviden suscribirse y dejarme un dedito arriba ya que vamos a seguir haciendo más manualidades de navidad así es que los espero en el próximo video chao 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 chao